Seguimos avanzando en la redición informativa. Les contamos que los vecinos de Providencia, junto a la alcaldesa Josefa Errazuriz, protestaron por el retiro de la estación El Oro Yáñez de los planes de construcción de la nueva línea 6 del metro. La estación estaba contemplada en el plano original del trazado, pero fue sacada por metro por razones de costo. La alcaldesa Josefa Errazuriz ya había criticado la exclusión cuando se hizo la cuenta pública de la empresa a principios de enero. Pero actualmente la línea 6 contempla 10 estaciones que van a conectar a las comunas de Cerrillos, Pedro y Reserda, Santiago, San Miguel, San Joaquín, Ñuñoa y Providencia. Lo que nosotros sabemos que fue eliminada y cuando recurrimos a metro, habiendo sido alcaldesa electa pero no habiendo asumido todavía, nos dijeron que era un tema de costo. A una nueva estación a metro le significa entre 30 o 35 millones de dólares. Lo que nosotros estamos exigiendo hoy día es simple y sencillo, que es que en la DIA, en la Declaración de Impacto Ambiental que hoy se está haciendo por las estaciones y por los túneles, esté contemplada esta estación de modo que nosotros, junto con la Autoridad Central, por supuesto, y junto con Inversionistas podamos allegar los recursos para tener una estación acá. ¿Por qué la estación acá? Estamos al lado del municipio. Sobre esa estación nosotros podríamos traernos muchos de los servicios municipales que hoy día están licenciados. Me refiero, juzgados de policía local, el 123, me refiero al registro civil. Gracias. Gracias. Gracias.